¿Listo? ¿Todo el mundo, no? Bueno, pues buenos días. Soy Lagarder, un activista en la Ruta de la Pobreza por España. Estamos en Vigo. Os quería dar la gracia a todos los medios, activistas y movimiento, por la acogida. Aquí estamos un poco para presentar un poco la situación de pobreza y sobre todo la situación de la persona sin hogar en la ciudad de Vigo. La situación, he visitado más de 17 ciudades, grandes ciudades de España y os puedo decir, y os voy a dejar un poco, os advierto que las imágenes, os voy a enseñar un poco, os voy a introducir un poco, os voy a acercar la pobreza de esta ciudad y que las imágenes son descalofriantes. El señor alcalde Abel Caballero es un alcalde insensible, inhumano. Estamos buscando también la fórmula jurídica para llevarlo a los tribunales por lesa humanidad contra las personas sin techo. Aquí han fallecido más de 87 personas sin techo en esta ciudad y vamos a explicar la circunstancia en la que han muerto estas personas. Nosotros consideramos que son asesinatos institucionales, la criminalización de la pobreza ha influido y sobre todo la privatización de los servicios sociales. Primero voy a intentar un poco ofrecer algunos datos. La ruta de la pobreza surge del campamento Dignidad de Sevilla. Me vi también obligado a vivir en la calle y en este campamento Dignidad que monté con la persona sin techo, cerca de 30 personas de la ciudad de Sevilla, tomé conciencia, además soy trabajador social, tomé conciencia de la inteligencia emocional y sobre todo de la creatividad de la persona sin techo. Eran gente muy pobre porque el sistema aplastaba y no dejaban para que pudiesen salir adelante. Me quedé impresionado sobre todo de la autogestión porque aquel campamento Dignidad de Sevilla se convirtió en un motor y sobre todo era una especie de museo de Sevilla porque venía muchísima gente a diario para ver y entender cómo la persona sin techo ha montado aquella cocina, exposiciones, actividades, baños. Era un espacio en la vía pública donde la persona sin techo podía autogestionar su vida. Y os puedo decir que yo me quedé impresionado porque eran gente que llevaban más de 20 años viviendo en la calle debajo de un puente. Han perdido el miedo a la policía y le estaban diciendo al alcalde de Sevilla, Juan Espada, también socialista, aquí estamos alcalde, tenemos derechos. Bueno, con la respuesta del alcalde, como bien sabéis, lo habéis visto en los medios, a los 33 días arrasó aquel campamento, había gente enferma, no tiraron los medicamentos, a mí me encarcelaron y, como siempre, intentando invisibilizar la pobreza. Posteriormente, pues, no hemos acercado todavía más, no hemos puesto la puerta del alcalde y hemos estado 126 días y, bueno, pues, a raíz de esto me invitaron a la Universidad de Salamanca a un máster de Criminología, un departamento, porque también ellos tienen la hipótesis de que es una criminalización de la pobreza y me sugieron esa iniciativa de la Ruta de la Pobreza, la Gardel. Con una cámara, ¿no? ¿Por qué no vas por toda España? Porque esta situación, nosotros tenemos que dar los estudios, esta situación se está dando en otras ciudades, en todas las ciudades de España y más con la llegada del Partido Popular cuando empieza la privatización masiva de los servicios sociales. Y la verdad, pues, que ellos me animaron y empecé, la primera ciudad ha sido muy difícil, no era tan conocido, dormía en los parques, porque en la Ruta de la Pobreza el activismo está enfocado en dos vertientes. Uno de los vertientes es dar visibilidad a las historias de las personas de la calle, porque son historias invisibilizadas por el propio sistema, y la otra es irte a lo responsable, a la élite política y reventarle los actos y llevarle la pobreza en su carro, ¿no? Porque ellos son los responsables. Y parece que esta vertiente, abajo, arriba, funciona y sobre todo incomoda mucho a la clase política. Os puedo decir, pues, que también hay que criticar aquí a las ciudades del cambio, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, pues, son ciudades de cambio solamente de imagen. Pero en el fondo la cuestión no cambia. Están dando continuidad a la privatización de los servicios sociales. Aquí vamos a hablar de empresas, las grandes empresas que están haciendo negocio de la pobreza, que iniciaron con el Partido Socialista y el PP, y que con los alcaldes del cambio sigue este negocio de la pobreza. El otro día salía el alcalde, para dar un ejemplo, de Zaragoza, sacando pecho, que da 10 viviendas para la persona más castigada de Zaragoza. Acabo de venir de Zaragoza, está con el movimiento social y sé en el terreno lo que está pasando. Cualquiera que está dando estos pisos, el señor alcalde, se lo está dando a la Fundación Raíz, una fundación que tuvo en su directiva a Ana Botella, del Partido Popular, y es un negocio con el parque inmobiliario de vivienda. Se llevan las viviendas públicas y se las ceden los ayuntamientos y están haciendo negocio con la pobreza. Y entonces esto es seguir mentir y engañando al pueblo. El señor alcalde ha dado estos pisos a la Fundación Raíz sin concurso público y lo denunciamos aquí públicamente. Nosotros lo que queremos es que estos públicos sean del parque público de vivienda del ayuntamiento, que se haga contratación de profesionales y un seguimiento y que esta gente vive en una vivienda digna, pública del ayuntamiento y con un seguimiento de los profesionales del ayuntamiento. Sabemos con el tope de Montoro que prohíbe la contratación de los profesionales porque eso es uno de los problemas fundamentales. Y entonces los ayuntamientos hoy en día han perdido capacidad de acción y la gestión está en manos de una empresa, que no tengo nada en contra de las empresas, pero la naturaleza de una empresa es hacer negocio, es sacar beneficio. Y me parece escandaloso que hagan esto con la persona más castigada de la sociedad, como en este caso es una persona sin pecho. Pues eso, y así pues digamos que hemos llegado a la ruta de la pobreza en Zaragoza. Quiero dar la gracia pues la organización Os Ningüens, que en castellano significa los nadie, como decía el Eduardo Galeano, los nadie que no, que valen menos que la bala que los mató, que los mata. Pues eso, gracias a ellos, les quiero dar las gracias por haberme invitado. Ellos están cansadísimos, están cansadísimos sobre todo con el alcalde y con la concejal de bienestar social que están alejados de la realidad. Incluso vamos a dar unos datos que esperemos que los medios de comunicación lo difundan y vamos a salir de ese paradigma y de ese asistencialismo y la calidad que nos están vendiendo. Porque realmente lo que queremos, queremos unos servicios sociales de calidad y estas asociaciones como Ningüens, la RCP, surgimos debido a esa situación de emergencia social y estamos predestinados a desaparecer. No nos estamos cronificando como todas estas organizaciones que se han creado y no desaparecen nunca. Llevan décadas, ¿sabes? Se han instalado allí y siguen con el negocio de la pobreza. Aquí también estoy con Juan, una persona sin techo, que él también nos va a acercar un poco del funcionamiento del albergue municipal que tenemos aquí en vivo. La Ruta de la Pobreza, pues eso, como he explicado, una iniciativa que pretende denunciar la privatización del servicio social y el negocio de la pobreza, empresa y ONG. Es un trabajo también de calle para visualizar las historias de la persona sin hogar que sufre la invisibilidad, maltrato institucional. Investigación para la recuperación de la memoria sobre el número de personas sin techo que han fallecido en la calle. Sobre eso quiero hacer un inciso. Iniciamos con la memoria porque en Sevilla, donde más hemos luchado, cerca de ocho meses, nos dimos cuenta en esos ocho meses de trabajo en la calle que se nos estaban muriendo en la calle, la gente. Y entonces en ese periodo que estaba en Sevilla trabajando, siete personas han fallecido. Alguna quemada, alguna maltratada, alguna de frío, de calor. Fijaros la campaña de las ONG ahora que están por toda España. Campaña de frío, campaña de frío. También nos estamos muriendo de calor. Esas organizaciones han montado unas estructuras que solamente piensan en sus necesidades, no piensan en las necesidades de los afectados de la persona. Fijaros que es esquizofrénico. Entonces ellos siempre hablan del frío y también hablan del hogar. Nosotros hablamos del techo. ¿Por qué hablamos del techo? Porque nosotros todavía no tenemos un techo que nos resguarde de la lluvia y del frío. El hogar ya es un lujo. Fijaros que alejado en lo concepto también está. Y entonces pues eso. Es la memoria porque queremos visibilizar las muertes. Porque nosotros consideramos que estas muertes son intencionadas, son por el deber del socorro, del ayuntamiento. Porque tienen funciones claras con esas personas. Son también vecinos de este país, de esta ciudad, de estos barrios. Y los ayuntamientos los desatienden. Y sobre todo más graves es que criminalizan constantemente la pobreza, con multa por mendigar, con multas por rebusca en la basura. Mijerar aquí en Vigo, que os voy a explicar aquí, no tenemos campamento, pero están viviendo en vivienda, infravivienda, mucha gente, pues del este de Europa también gitano, pero también de aquí, que están viviendo de la rebusca en la basura. Esa gente incluso ya ni lo van a los comedores de la calidad. Comedores que encima, voy a daros datos, están subvencionados por el alcalde. Y aquí estamos, cuando vamos a contextualizar, estamos ante un ayuntamiento de superávit. Estamos con un alcalde que se supone que es el presidente de toda la alcaldía de este país. Y es una vergüenza. Saca superávit con las viviendas sociales que la está vendiendo, mientras la gente se está muriendo en la calle. Esta es la situación en Vigo. Y entonces, esta es la memoria histórica. Aquí tenemos datos, desde el año 2000, han fallecido en esta ciudad más de 87 personas sin techo. La última persona sin techo que ha fallecido es el abuelo, abuelo que llevaba muchísimo año viviendo en un chupano, entre manta, escombro y la basura, y el ayuntamiento no hizo nada, absolutamente nada. Si queréis la prensa, ¿por qué voy a estar aquí dos semanas? Yo os acompaño y os llevo a estos chupanos para que os quede horrorizado de cómo viven los vecinos de la ciudad de Vigo. Esa es la realidad. Y lo podemos ver también. Y estos son los asesinatos. Y entonces nos interesa mucho hacer una memoria histórica y dar público. Si miráis la ruta de la pobreza, es algo curioso, como lo dice un profesor universitario de distintas universidades de España. La galera es curioso, no estás dando con la ruta de la pobreza, no estás dando material para la universidad, para nuestros estudiantes. Porque nosotros antes entrábamos y eran los típicos informes de estas fundaciones y la campaña de frío y nada más. Y era como algo de victimismo asistencialista y de calidad. Pero ahora nosotros estamos dando datos, historias. Y esto hace también mejorar los informes y los datos de las universidades de este país. Luego visibilizar en los medios de comunicación de la denuncia para ocupar los tópicos que tradicionalmente han vendido las ONG y las empresas. El trabajo de los medios de comunicación es fundamental. Es uno de nuestros objetivos. Una vez que trabajamos en estas dos vertientes, élite, abajo, los medios de comunicación muchas veces cuando estamos con la élite están allí. Y a raíz de aquí los medios empiezan, oye, ¿por qué estás protestando? Y aquí incidimos y llevamos a los medios lo que está pasando abajo. Es así de triste. Hay que ir a tumbar, reivindicar. Yo os voy a enseñar un vídeo que ha salido ayer y está arrasando en las redes sociales. Ayer estaba el alcalde en su despacho, que pudimos colar porque tiene una seguridad increíble, el señor alcalde. Una policía local que debería tener un protocolo de actuación. La policía está humillando y está criminalizando constantemente a las personas sin techo. Necesitan formación. Tiene que tener un protocolo de actuación con la persona sin techo. La criminalizan por tener letrona, por no sé qué, por estar a no sé qué hora en la calle, por buscar la basura. Y entonces el ayuntamiento tiene que... debería haber una sección de formación constante del equipo de seguridad local del ayuntamiento. No criminalizar la pobreza. Bueno, pues... a ver, no sé qué ha pasado. Bueno, eso. Vamos, aquí datos. Aquí os voy a presentar un poco. ¿Cuál es la respuesta del ayuntamiento? ¿Cuál es la red, digamos, de servicios sociales? ¿Qué respuesta da el ayuntamiento ante esta situación de más de 400 personas sin techo viviendo en la calle? Y ojo, que no pongo a los chatareros, ojo, que no pongo a los que viven en infravivienda, ojo, que no pongo a los ocupas. Que estos son, ¿no? Podemos llegar a mil personas tranquilamente viviendo en situación de pobreza severa en la ciudad de Vigo. Pero nosotros hablamos de los 400, tenemos como indicador también los comedores, porque los comedores están llenos a diario gente ningunada que viene a recoger un... a hacer la cola de la pobreza para un plato de comida y una bolsa con pan y comida que muchas veces vienen de la grande superficie. Qué generosas son Mercadona, Califur, nos dan luego por sus productos, ¿no? Que están a punto de caducar. Esa es mi sorpresa. Así no unida. Pues aquí en Vigo tenemos el albergue municipal de 38 plazas de curso privatizado que gestiona a la empresa privada, Grupo 5, por 700 euros con estancia de 10 días. El albergue municipal ahora, el ayuntamiento ha firmado un nuevo convenio por cuatro años por, ojo, 3.700.000 con un aumento de 200.000 euros por año con Cruz Roja. Fijaros como las empresas, como el lobby, porque son de empresa de lobby con el alcalde. Primero, CLECE. Después de CLECE, Grupo 5 y ahora Cruz Roja. La siguiente va a ser Cáritas. ¿Sabe? Así están constantemente, se van rotando para sacarse los beneficios. Porque como veía aquí, se trata de millones de euros. Ni para 38 personas. Pero lo más grave, que eso que lo tenemos que denunciar en lo juzgado, es que a los 10 días a esa persona se lo expulsa en la calle. ¿Cuál es la solución después de 10 días? Después de 10 días se va al albergue hermano misionero, que tiene 32 plazas. Además, un albergue, que tengo los últimos datos recogido, el de los monjes misioneros por los pobres, recibe además subvenciones públicas del ayuntamiento, 57.000 euros, y también a los 10 días expulsa. Es un albergue apartado de la ciudad. Ponelo en la situación, porque es que nos falta empatía. ¿Cómo una persona, después de expulsarla, cómo llega con los pies destrozados, sin capacidad, sin inercia? Esa situación, ¿cómo llega el orto albergue? Y para el colmo, cuando llegan a ese albergue, tienen que pagar 12 euros por la comida. ¿O cuánto, Juan? No sé, no. ¿En el monje? Ese es en el del Calvario. ¿El Calvario y el monje no es lo mismo? No. Sí, en Calvario es lo mismo. Pero tienen una prestación con algunos bares de ahí de la zona, que por 12 euros a la gente sin techo, pues les dan de comer. Exactamente. Para que no igual no se sientan, que tengan un comer social o tal, de cierta forma. Pero fijaros la situación. Sin bono de transporte, con pocos recursos, el que tiene se paga 12 euros 30 para llegar a esta segunda alternativa habitacional. Encima tiene que pagar 12 euros para el comedor. ¿Y si no? Y entonces, el que no puede, ¿cómo vuelve? Y se quedan allí en ese limbo y duermen por allí, por lo cajero y en esa situación. Esa es la situación. 32 plazas. A los 10 días, ojo, también los misioneros, que reciben 57.000 euros, también los expulsan. Y luego, albergue o el Calvario. El albergue o el Calvario, que tuve la oportunidad de conocer a Susu, que es un activista, la verdad os puedo decir que Susu es un héroe de Vigo. Es una persona muy comprometida. Susu pues empezó a repartir caldo, comida en la calle, a dar preservativo a la prostituta y tomó conciencia, vio con sus propios ojos como se estaba muriendo la gente, como estaban titiritando en la calle. Y entonces dijo, yo tengo que hacer algo. Y de su propia jubilación, sin ninguna ayuda del ayuntamiento, alquiló una parcela. Y en esa parcela, que vamos a ver, que son condiciones indignas, están viviendo 50 o 60 personas sin techo. ¿Sabes? Esa es la realidad. Y dice el señor alcalde que no hay personas sin techo en la calle. Que no hay. Es una realidad que pone en evidencia el albergue o el Calvario de la ONG Dignidad de Susu. También me llamó mucho la atención la forma como trabajar. Todas las mantas que tienen, esa cama improvisada, duermen en suelo, duermen en sofá, tienen una pequeña cocina con alimento, con ayuda, tienen más de 50 voluntarios que le están ayudando. Vecino, te digo. Porque al final y a cabo es la solidaridad de todo. Porque estamos conscientes de esta situación y yo creo que más indigo porque aquí hace un frío horroroso. Y yo creo que aquí indirectamente la empatía tiene que surgir. Porque tú ves esa imagen de esta persona temblando que, oye, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo esperar más al aislamiento. Y yo también se lo he dicho a Susu, no tenemos que caer en el error de cubrir nosotros las necesidades que la debe cubrir el aislamiento. Y entonces tenemos que ir en dos vertientes. Dar una solución habitacional porque está el invierno, la crisis de emergencia y por otra parte ir protestando y haciendo lo visible. Y entonces Susu es de puerta abierta que vengáis los medios y todo el mundo. Lo que pasa es que en este ayuntamiento, en esta ciudad lo que pasa, los medios de comunicación están comprados. Ayer cuando le reventé un acto al ayuntamiento había tres periodistas donde yo le reclamaba la situación de la persona sin techo y no te fotografiaban a ti. Eran al alcalde, ¿sabes? Y su acto como daban premios y no sé qué. Esa es la situación. Y con nuestras subvenciones, con el dinero público, más de 300.000 euros le están dando a la prensa para tenerla comprada. Mientras la gente se está muriendo en la calle. Esta es la situación. Y entonces os quiero mostrar por dentro el albergue o calvario de nuestro héroe, el Susu, que no creo no ha podido venir. Yo lo he invitado. Aquí es la habitación de las mujeres. Otra cosa, lo de los monjes de 57 no quieren mujeres, no quieren perros, mascotas. ¿Sabéis lo que es una mascota para la persona sin techo? Es un miembro de la familia. Tanto el ayuntamiento, el albergue privatizado como el de los monjes no admiten animales. ¿Por qué ese éxito de Susu de tener tanta acogida? Porque admite animales, no hay límite de permanencia. Y aquí cada uno. Es la auténtica solidaridad. Se arropan uno en otro, duermen como pueden, pero aquí por lo menos no pasa muy frío de la calle. Estas son las imágenes. Finalmente las condiciones en las que viven la persona sin techo. Eso es inadmisible. Y por favor los medios de comunicación denunciar esto. Hemos respetado un poco la imagen de la persona sin techo, ¿no? No han pedido, pero hay alguna que sí que han dado la cara y sin miedo han dicho esto no tiene que ver. Además aquí el Pedro, o no recuerdo. Carlos, Carlos. Carlos, perdona de tantos nombres. Carlos ha lanzado un mensaje para el señor alcalde. Que se deje de marear la perdiz y que venga aquí y que no atienda y que no se escuche, ¿no? Aquí, pues, ya hemos visto la imagen de antes, eran del albergue de Susu que está 60. Aquí están entre escombro y basura y la rata como vive, por ejemplo, hemos cogido como ejemplo el barrio Dokura, se llama, es correcto, ¿no? Es que anoche estaba buscando un poco por el mapa, ¿no? Donde estaban, ¿no? Y entonces pues en esa situación están viviendo más de 20 familias en esto por la noche. Fijaros la iglesia de estas personas porque es curioso. Está muy bien saber para contextualizarlo. Este era un convento de las monjas. Hace dos años salieron herido más de 10 personas por la caída del techo. No sé si lo habéis visto en los medios y salieron, ¿por qué lo escondieron? Yo hablé con dos personas que se les ha caído el techo encima por la noche durmiendo, durmiendo. Esta es la situación. Pero fijaros, ahora el techo, ellos han puesto mantas, ya os enseño una foto, han intentado poner porque es que la necesidad es que te fuerza, no puedes estar en la calle, más con el trío que hace en Vigo. Y entonces pues aquí se ha montado alguna puerta, la están cerrando porque para tener una mínima intimidad y fijaros, esas son las habitaciones. Como están cerradas, con candado y en esas situaciones están viviendo. Aquí también estamos en una habitación, hoy sin ventana, ese es el colchón, aquí secándose la ropa, aquí los zapatos, fijaros, ¿no? Que son gente que lo que más desean es tener un código, una casa, eso es lo que nos demuestran estas imágenes. Aquí también otra familia que está viviendo estas condiciones. Aquí otra, ¿sabes? Por la mañana pues levantan como pueden, por la noche lo ponen. También me estaban comentando la forma de como la policía entra. Casi cada noche la policía entra, está todo oscuro, viene con la terna, con actitud chulesca, a ver si tienen gorro, a ver no. Vienen con una actitud que ya piensan que son unos drogadictos, unos alcohólicos. Por eso quiero incidir en la actuación de la policía del protocolo de actuación con la persona sin hogar. Después que son gente sin inercia, sin capacidad y en esta situación, ningunea por la administración, que te venga al propio policía, que lo estamos pagando para ningunearte, levantarte. Hablamos de la una de la madrugada, que lo han levantado. Oye, dame tu documentación. A una persona después que está en este espacio indigno, oscuro, esta situación. Aquí otra habitación cerrada. A mí sí que me pareció muy interesante, me llamó mucho la atención esto, ¿no? De la habitación y aquí el fuera, ¿no? Fijaros, ¿no? Entre los escobros y bueno, hay gente, hay dos personas, una de la persona, la rata le han comido la oreja a una persona sin techo en ese edificio. Esta es la situación. Y por eso tenemos con los movimientos oningüens que llevan muchísimo año trabajando, además son educadores, son trabajadores sociales, llevan, estaban cansados, no sabían qué más fórmula hacer con este alcalde para llamarle la atención y buscar una solución habitacional para la persona sin techo. Yo he hablado con Antonio, Antonio no sé si ha venido. Antonio, ¿no? Está el pobre, está ya enfermo, está en cama, que nos levanten y un hombre que ha estado batallando continuamente y bueno, pues a veces, ¿no? Y aquí estamos los jóvenes para luchar. Y aquí le transmito un saludo a Antonio. Bueno, aquí tienes una imagen, esta es la situación de Vigo. ¿Me dejas una cosita? Sí, claro. Primero yo entiendo, Antonio, que esté derrumbado porque no hace nada más que reclamar, bueno, reclamar es una manera de decirlo y no se abren nunca las puertas, a pesar de que el alcalde dice que siempre están abiertas para algunos ciudadanos, no se lo tendrá para que pase la corriente. Yo le he hecho varios escritos, no me ha hecho ni caso y bueno, lo que quería comentar son las fotografías que acabamos de ver. Yo he vivido durante año y medio en el parque de Castreros, en una casera. Bueno, pues a mí se me cayó el alma al suelo al ver este sitio, no por fotografía. Dimos un recorrido a todo el edificio y os digo que ahora es que se me pone la carne de gallina. O sea, una cosa es verlo en la foto y otra cosa es ir ayer de edificio. Y os lo dice una persona que ha dormido durante año y medio en una caseta en el parque. O sea, imaginaros el común de los mortales que duermen en una cama con su calentación y sus cosas. O sea, si yo siento eso, ¿qué podría sentir otra persona al visitar ese sitio? Pues, ¿no? Lo que está diciendo que una, que ya le da en sí escalofrío ver la imagen y luego por recordarle la vivencia, ¿no? En este espacio indigno. Es que esa es la realidad. Aquí estamos, pues, en el comedor y también, ¿por qué no? Pues, en este comedor conocí a Jorge, una persona sin techo que me estaba comentando. Estoy durmiendo en un monte. Ya la policía me ha quitado tres veces la tienda de campaña. Tienda de campaña que me la comen la rata en el monte, te digo. Ha sido astillero, nueve años, aquí en Vigo, tiene cincuenta y siete años y dice, mi vida se resume a este plato de comida que me están dando la calidad, la empresa deliciosa. Así me lo decía. Con él he comido en el comedor y quería, pues, su historia hacerla. Aquí el populismo, ¿sabes? El populismo de nuestro alcalde. Instituciones ineficientes. Servicios sociales del habitante. La red de servicios sociales municipales es ineficiente y alejada de la realidad de la gente sin techo. La falta de patrón municipal impide el acceso a los derechos y a la renta básica, que la llamáis aquí como... Risa. 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 Perdona, lo voy a silenciar. Bueno, mientras tanto podéis ver un detalle. El albergue municipal que da un montón de comidas al año, no da basto en teoría o... Bueno, y hablar del catering, ¿quién lleva? Sí, bueno. Y si os dais cuenta, están todas las mesas vacías. ¿Eh? Hay que esperar hasta dos horas para poder entrar a comer si no tienes la tarjeta. Yo no sé cuándo ha pedido ese señor la vez, viendo la comida que queda en las bandejas, que no queda esa comida. Entonces, que bajen de su realidad. Que bajen. Luego os contaré, cuando me deje la gardel, que no es que el que duerma en la calle no es porque quiere, es que él te echa. ¿Eh? Luego os lo contaré un poco. Pues eso, ¿no? El albergue, un albergue como hemos dicho a los diez días, luego lo más duro es que dentro se supone que hay un centro para buscar una situación para mejorar la condición en nada de eso. Nada. Estás aquí diez días, a la nueve a la calle, hay que volver y si tarda cinco minutos, duerme en la calle. Lo más duro ha sido, lo va a contar también Juan, pero me lo han dicho varias personas sin techo. ¿Sabes la sensación que tienes como persona sin techo, que te siente el privilegiado de tener una cama, pero ver en tu habitación cuatro o cinco camas vacías y gente en la calle? Esa sensación la vivió también Juan. Juan, explícalo Juan y cómo en el albergue y en el caso de la mujer sin techo. Bueno, pues, como se dice, pues tienes diez días. A los diez días te expulsan del albergue, vamos a decirlo así. Entonces, para poder acceder al albergue se suele hacer colas desde las nueve de la mañana, llegando a las ocho y media a las nueve de la noche y decirte que no hay sitio. O sea, te quedas en la calle después de haber pasado todo el día allí en las condiciones que cada persona pueda tener. Luego, lo que cuento ahora, o sea, eso lo he visto yo. No es que me fuente, me digan. Se supone que son diez días dentro, diez días fuera. Hace poquitos meses han inventado la noche cero. La noche cero es que cuando haya camas vacías, aunque hayan pasado los diez días, te puedes quedar a dormir. Eso no lo han inventado. En las normas pone que no hay por qué rotar los diez días si hay sitio libre. O sea, se ha estado dejando a gente en la calle quedando camas vacías. Estando yo allí hubo una chica que le prohibieron la entrada porque no habían pasado los diez días. Y esa noche había cuatro camas vacías de mujeres. Señor alcalde, los que nos dejan en la calle es usted. Yo no he pedido nunca nada, solo que cumpla lo que usted dice. No lo diga. O sea, Juan, lo más grave, explícalo, que cuando la situación intensa que se da en la puerta, los desheredados que quedan fuera, llaman a la policía para echarlo. Yo lo tengo aquí porque antes de hacer la vuelva de hambre que hice aquí abajo mismo, estuve llamando a la policía local. La primera vez vino y yo sorprendido fui corriendo y para cuando les había marchado. Digo, hosti, no me van a hacer caso. No era por mi llamada. Llamaron desde el albergue porque había una persona que no tenía sitio y no se quería marchar. Entonces lo que llamaron fue para echarla de la rueda. Señor alcalde, es su policía local. O sea, los que está echando a la calle es usted. Usted no da 700.000 euros, ahora 900.000 al albergue. Se lo da a una empresa. 470.000 euros se van en el suelo. Yo entiendo que los trabajadores trabajen. Quiero ver los resultados de esos trabajadores. Son 38 usuarios y 28 trabajadores. Quiero ver qué trabajo realizan. Porque en las normas existen varias cosas. Ayudarte a reinsertarte, el que tenga un problema, una adicción, intentar encauzarte. Ahora pone que van a ser un centro de día, que puede estar la gente de día. No me lo creo. Nos han quitado una consigna libre, que es una habitación con unas taquillas, unas baldas, para la gente que vive en la calle poder guardar allí sus cosas. La han quitado hace año y medio para pintar y poner baldas nuevas. A día de hoy no está puesto. O sea, eso que son cuatro perras es indescriptible. Sobre todo lo más grave es que hay una planta del albergue que podía habilitar camas. ¿Sabéis lo que tiene guardado? Porque prevén el contrato del albergue. Están todos los muñecos de Semana Santa guardado en una planta del albergue. Mientras la gente está viviendo en la calle. Esa es la realidad. Eso es desnudable. Sí, 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 de la Semana Santa. Una de las, cuando se concedió el edificio, eso es una de las cláusulas que hay, es que los pasos de Semana Santa de la Iglesia se seguían guardando allí. Es una de las cosas que se está intentando pedir es a ver si se puede negociar con la Iglesia de alguna manera o se le pide que negocie, pues para ver si se puede dejar ese espacio libre. Bueno, pero es decir, la Iglesia, que hay un montón de Iglesias vacías, ¿no? Y la gente durmiendo en la calle. Es que son muchas cosas. Si la gente sabría en realidad, no sé en qué se basta el dinero, porque somos personas normales. Yo estuve... A ver, sí. Luego, si eso, la pregunta, ¿por qué no podemos pasar más de una hora? También otra institución ineficiente, la Junta de Galicia, que tiene competencia en vivienda, no dispone de un parque de vivienda pública para los más de 1.500 personas sin techo de la comunidad de Galicia. Hablamos de 1.500, pues según los últimos datos, porque todavía en Galicia, en la Junta, no hay un censo. Aquí el alcalde está trabajando a lo loco, para que vea que no le interesa. No tiene ningún censo. Pero ¿para qué trabajamos? Porque como nosotros presupuestamos 3.700.000 para personas sin techo para los próximos 4 años, con un contrato con una empresa, ¿pero sobre qué? ¿Cuántas personas sin techo tenemos? ¿Sabes? Hay que tener unos indicadores cualitativos y cuantitativos claros a la hora de trabajar. Están trabajando a lo loco, ¿sabes? Lo que le interesa el negocio de las empresas. Ni no sabe el número que tiene. Y por eso hay que decir esa deficiencia. Hay que empezar por un censo muy claro del ayuntamiento, saber el número de personas sin techo que tenemos en la ciudad y a raíz de aquí ir creando una red y acatando y actuando. Pero es que no tenemos esto. Y la Junta de Galicia no tiene un parque de vivienda. Y también le echamos en la cara eso porque tiene una competencia muy clara en vivienda. Pero sí tiene el señor Feijo. Tiene dinero para gastárselo en otra institución ineficiente que es la Defensoría del Pueblo de Galicia. Fijaros cuánto cobra la Defensoría del Pueblo. Es que a mí ese dato me escandalizó. Me costó el trabajo encontrarlo porque en la ruta de la pobreza en la comunidad autonómica he visto que le doy mucho a las Defensorías del Pueblo. ¿Por qué se están gastando a nivel de España más de 60 millones de euros? Pero todo el dinero, ¿sabéis en lo que va? En los sueldos. ¿Y sabéis quién encabeza? El señor izquierdoso comunista que dice que es una vergüenza de Cataluña. Que no me acuerdo el nombre, pero lo podéis buscar. El presidente de la comunidad de Cataluña está cobrando 10.000 euros al mes. Ese señor lleva toda la vida en la política. Es el señor de Cataluña Defensor del Pueblo. Y aquí, más o menos de lo mismo, 92.000 euros. Una fiscal puesta a dedo, ella a su vez, porque todos son a libre disposición, todos son nombramiento a dedos. Y más del 60% del presupuesto va en los sueldos del Defensor, del Vice, del Segundo, del Adjunto, y coches oficiales y dieta. Es escandaloso. ¿Cómo esa señora va a atender la realidad de una persona si ella vive 10 veces más arriba que el colectivo que dice representar? Se han quedado con la sigla Defensor del Pueblo. ¿Qué pueblo defienden? Esos son defensores de los políticos. Porque son instituciones politizadas por completo. Los nombramientos lo hacen los propios parlamentos autonómicos. Y lo he denunciado. En Andalucía igual. En todas las comunidades autonómicas. Es escandaloso. Acabo de venir de Aragón. En Aragón lo mismo, pero lo de Aragón lleva 30 años puesto por el Partido Popular en Aragón. Y este señor también embolsa 8.000 euros al mes. Es escandaloso. La Defensoría del Pueblo debería ser lo antagoce de esta situación de emergencia social que está pasando en la calle. Sin embargo, son instituciones que están tapando constantemente. Y creando sin forma trampa y manipulando a la presa. Esta es la realidad. ¿Cómo esta señora con 90 en 2.000 euros puede entenderlo? Esa es la ineficiencia de la institución. Ahora también os quiero presentar brevemente los héroes de Vigo. Porque lo más importante es, yo creo que gracias a la solidaridad y a los héroes. Porque aquí en Vigo hay héroes con nombre y apellido. Lo que pasa es que no sale nunca en la prensa. Sale en la prensa el populista del alcalde que había visto, viene a ponerse esto. Que me lo dijo una persona sin tercio que ese día ni no se comió la comida. Pero se hizo la foto y se salió. Oye, el Susu es un pastor que decide adquirir una parcela para los nadie, que temblan de frío en la calle. Yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no voy a dejar mi vida para salvarme en la otra. Yo creo en esta vida y actúo en consecuencia. Pero yo sí respeto y para mí, Susu, por mucha cruce que se pone dentro, a mí lo que me interesa es lo que Susu hace. Y Susu lo que hace está dando una solución habitacional de emergencia para más de 60 personas sin techo. Porque si Susu no pusiese esta iniciativa, vaya de muerto que vamos a tener en vivo. Y eso es, aquí estamos con una caja de preservativo porque estaba a punto de irse para repartirlo por la calle. Otro héroe enemigo es Jaime, es conductor de ambulancia que de parte manda a la persona sin techo que ignora la administración. Me lo estaba diciendo que en varias ocasiones han tenido que acudir con la ambulancia y que ha visto jóvenes, en vivo, temblando de frío y muchos muertos por, ¿cómo se dice? Hipotermia. Hipotermia. Y que tanto le ha chocado esta situación que él, pues, le ha dicho a sus jefes, yo me voy a llevar mantas. Porque sabe que en la ambulancia hay mantas, ¿no? Le han dicho, tú si das mantas a esta gente, te van a acusar de ladrón que te ha llevado las mantas. Y entonces ese hombre, cabreado, se va a casa, coge la manta de su casa y se va porque él, como ha trabajado, ha visto, ha localizado donde estaba esta persona temblando y se ha ido. Y para mí, esta gente son héroes. Y además lo ha denunciado públicamente, yo le he hecho varios vídeos para que denunciase esta situación de caso de hipotermia y de asesinatos del alentamiento que él se encuentra en la calle de Vigo. La persona sin techo, como Santi, como Juan, como Carlos, que rompen el silencio y deciden luchar por sus derechos. Aquí fue el primer día que decidimos ponernos detrás del albergue municipal. Eran dos personas porque lo han expulsado. Aquí al lado es Santi. Santi también es un héroe porque Santi, después de mucho año en la calle, ahora tiene un riconcito indigno, pero bueno, por lo menos, que lo está pagando con la renta esta mínima de inserción. Y me estaba comentando, yo ahora voy a luchar para crear un comedor, fijaros, ha sufrido tanto el hambre de no tener cena, que ahora él tiene su iniciativa con varias personas sin techo para montar algo para dar a la persona sin techo una cena. ¿Por qué no hay cena? Y aquí fue la otra persona que dice stop expulsión del albergue, otro 87 personas sin techo asesinadas. Esos son los héroes que deben salir en la presa todos los días. Aquí también los héroes son los de la ONG, Ningunia, por su trabajo diario de denuncia y apoyo a los desheredados de la tierra. Aquí en un acto de una ceremonia, abuelo, que le están poniendo una placa. Eso demuestra, para ellos somos personas y estamos poniendo una placa. Aquí hay una persona, hay una historia, que no dejemos tanto. Pues tenéis que acercar el cementerio para que veáis el número que hay. No somos números, señor alcalde, somos personas y detrás de nosotros hay una historia. Y los medios de comunicación tienen que visibilizar esa crueldad y esas historias para que en definitiva también la vida tenga sentido, porque estamos ya hartos de la manipulación mediática. Y aquí con Antonio y con los activistas, con los musicantes, dando un poco de luz y alegría y recordando al abuelo, el último asesinato de la ciudad de Vigo. Y también porque no es la RCP, centro ocupado y autogestionado, que siembra la auténtica solidaridad en tiempos de individualismo. Yo he venido de la mano de RCP, o Ningüens, y en todas las ciudades quiero venir de la gente que está sembrando solidaridad, que están denunciando. Y quiero también ser el altavoz y dar voz a esas organizaciones que muchas veces están trabajando en condiciones de muchísima dificultad, porque se enfrenta a todo un aparato. Y aquí en la RCP, que es un proyecto de autogestión para dar solución a muchísima familia desahuciada, que se les cierra la puerta de la administración, pues aquí sigue, están ahora con una amenaza por desahucio, desalojo, pero vamos a buscar solución, porque yo creo que el único camino es la autogestión. Porque con la autogestión aprendemos a gestionar los problemas por nosotros mismos. Y tener confianza en nosotros mismos. Y yo creo que ese es el camino. Hay que combatir la caridad con la autogestión. Y aquí pues las protestas de calle, el ayuntamiento, esa es la respuesta del alcalde. Aquí que la policía no criminalice, que no identifique. Y bueno, aquí aguantando ayer la lluvia, pero había que todo esto, lo que he visto durante la semana, creerme que lo tenía aquí, ¿no? Y me he desahogado. Ayer me he desahogado y le he dicho todo al alcalde, porque me parece inadmisible el trato humillante que está dando este señor, y sobre todo, responsable de todos los ayuntamientos, el presidente de la asociación de todos los ayuntamientos. Este señor que empezó con CLECE, con todas estas fundaciones, la tenemos que denunciar. También me he reunido esta mañana con La Marea, y compartimos que hay que hacer una comisión de investigación dentro del ayuntamiento y ir con lupa, ver el gasto de todo ese dinero público. También hemos coincidido con las organizaciones que hay que poner una denuncia colectiva en lo juzgado, al alcalde, y aquí públicamente yo y en nombre de varias personas sin techo, pedimos públicamente la dimisión inmediata de Isaura Abelaida, la responsable de los servicios sociales, por incompetente. Esta señora debería dimitir de inmediato. Y aquí me despido con vosotros, con ese mensaje, no más muertes de personas sin techo en nuestras calles. Pues muchísimas gracias, si tenéis preguntas, aquí. Yo quería saber esa denuncia colectiva de la que hablabas, que entra ahí, la encarga, y me digo, si la vais a presentar ya, si es un proyecto que tenéis, y en cualquier caso, por qué motivos o cuáles quedan los supuestos delitos que habría cometido. En la ciudad de Sevilla hemos puesto varias denuncias en el juzgado de guardia sobre el deber de socorro y además con médicos que podían certificar dentro de los hospitales la situación crítica que se encontraba en esas personas y posiblemente todavía está el caso abierto en los juzgados. Vamos a tener, porque muchas veces es importante tener un precedente, tener una jurisprudencia para poder aferrarte. Lo que estamos aquí y queremos conseguir una jurisprudencia para que otras ciudades se puedan aferrar. Aquí en la ciudad de Vigo, pues con la organización de Olding Wings, RCP, también los márgenes, que surge ahora también otra iniciativa de Pedro, Paco, también Paco es un héroe, Paco decide de un día para otro se queda escandalizado con las imágenes de refugiado, instala una parcela, recoge ropa por toda Zaragoza y aquí Paco ahora está también muy involucrado con el tema de la emergencia habitacional en esta ciudad y con Paco, todas esas organizaciones, queremos poner una denuncia conjunta en el juzgado porque la responsabilidad es del ayuntamiento, de estos asesinatos, de estas muertes en la calle. Y entonces, pues cuando ya la tendremos en la denuncia colectiva, pues ya convocaremos a los medios y presentaremos esa denuncia. Pero la idea es esta, porque si no lo denunciamos en el juzgado, ese alcalde va a ir con total impunidad y hay que llevarlo a los tribunales. Hablabas de 87 muertos y ¿cuántas personas calculáis que hay sin techo aquí en Vigo? Porque habláis de 300, 400. Lo que yo presenté al principio es que el ayuntamiento da alternativa habitacional a media a 100 personas sin techo. Dimos 38 plazas, luego misioneres que reciben 57.000 euros 32 y luego suso más o menos, el ayuntamiento no da a mí ni el 9% de alternativa habitacional al número de personas sin techo. Es escandaloso. Y eso, pues son 400 personas sin techo las que estimamos, sin contar a los chabolistas, a los chatareros, a los de infravivienda, a los Ocupa, que hay muchísimas viviendas abandonadas, ocupadas. Y 400 personas, hablamos ya de lo chupano, de la gente que está viviendo entre los escombros de basura y la rata y que el ayuntamiento... Esa era tu pregunta, ¿no? El número. ¿Y los 87 muertos que son los últimos 10 años? Bueno, los 87... ¿Son 20 que han muerto en la calle? No, te he dicho, desde el año 2000 son personas que han muerto por varias circunstancias, en la calle, de frío, de calor, del desgaste de la calle. Y el alcalde decía el otro día, he visto, he leído una nota de prensa que me enseñe a mí una persona sin techo. Digo no hay. Quien está en la calle es porque quiere vivir en la calle. Fíjate, afirmación de un responsable de un ayuntamiento. ¿Cómo puede decir? Él quiere decir que nosotros estamos en la calle porque queremos. Estamos de aventura, estamos de viaje en la calle. ¿Qué se imagina el señor alcalde? Estamos aquí porque no han despojado de derechos.